Estoy bastante cansado después de ir al metaverso, si me estás diciendo, si vas al metaverso tienes que dormir Vamos a la cama rápido a dormirla, o sea mejor que no estés haciendo nada problemático como meterte en palacios y eso Asegúrate Con un fallo, acuérdate que es un fallo y tu vida se termina Pero puedo ir al váter por fin, una semana y media aguantando Parece que me he preparado suficientemente bien para infiltrarme en el palacio Pues joder, si ya te has infiltrado más de la mitad Gracias a Dios, libertad Eh, estás cansado, vete a dormir, me está obligando Y una mañana cualquiera en el año 2000 XX Estúpido año 2000 XX Pensaba que me echaría novia una vez que estuviera en el instituto, pero no he tenido suerte hasta ahora Tiene que pasarme, tiene que haber algo malo en mí ¿Me pasa algo malo? Tal vez, tal vez necesites hacer mejora personal Intenta leer algunos libros, eso es bueno, deberíamos comprar libros Ahora tengo más cuartos Voy a tener que hacer unas cuantas compras Las cuales no incluyen refrescos Porque no los re... hasta el... hasta el lunes que viene no los vuelven a reponer Espada de tus horizontes para que tenga más cosas de las que hablar Serás más deseable si eres más inteligente Aunque sea un trabajo duro, no ocurrirá de un día para otro Sí, pero los libros me dan sueño Supongo que... puedo darle una oportunidad Si me hace... más popular con las tías Ah, es una... librería, una biblioteca donde puedes sacar libros ¿Es la biblioteca donde vas a sacar libros? Sí, claro, es... para eso sirven Leer libros es una forma importante de expandir tu mente ¡Los libros son geniales! ¿Y para qué debería hacer eso yo? No me gusta leer Es que no me gusta leer Los libros son geniales ¿Sabes qué? Que os den... ya he dicho yo Estoy totalmente de acuerdo Si los libros son geniales Eh... Aparentemente puedes leer gratis en la biblioteca De... la escuela Que está en el tercer piso Ahora iré Deberías intentar aprovecharte de eso Oh, y también hay una tienda de libros en la calle central Que a eso voy a ir también Y a vender Tengo que vender muchas tontunas Pero mientras más... Se me está... Me estoy olvidando Es la primera vez que estamos viendo a estos profesores Son también padres de comer aparte un poquito Aunque... seamos sinceros Los he visto peores Hola a todos Soy Mr. Hiruta Vuestro profesor de biología Tendéis que estar todos sorprendidos Por lo que pasó con Suzu y San Fue una... Sorpresa para mí Fue... Sí Fue una sorpresa para mí también Aunque puedo... Puedo comprender cómo se sintió ¿En serio? No parece Sus ojos estaban vacíos de vida Cuando miró a este triste y desesperanzado mundo Bueno, supongo que todo el mundo ve el mundo Es reiterativo en español De forma distinta Hagamos un test Preguntas ¿Por qué vas vestido con el este a clase? De verdad No hay nadie normal Oye tú Echa un vistazo a este diagrama La línea que se extiende del punto A Se conecta a la B o a la C ¿Cuál es? No miréis las respuestas ¿A la B? ¿A la C? ¿O a ninguna? Pero sí ¿De qué coño va vestido el mamarracho? Pero fijaros Es una pregunta Tipo T Pero hay Imágenes Hay cosas No son preguntas solamente del trivial Es distinto Decir C como tercera respuesta O como la C La C Pero hay De vez en cuando Muestran cosas Y dices ¡Oh Dios mío! El fin del mundo Porque esto en los otros No pasaba nunca Esta la fallé Porque digo ¿Tendrá truco? La pregunta Y dije que ninguna Pero al principio Vi la C Claramente la C Pero digo ¿Será el truco? Que en realidad No conecta con ninguna de las dos Pero no, no Es la C Es totalmente la C Por dudar Del primer instinto Fallé Curioso ¡Correcto! Parece que tus ojos Ven la verdad Usé una regla Tampoco hace súper falta Es una ilusión óptica Pero las he visto más en mejores De hecho es una ilusión óptica Que conozco Que sabía como era Y no sé por qué dudé Digo Si sé que parece por el corte A veces que va a estar en la B En lugar de en la C Pero Le habrán puesto una vuelta de tuerca A más Y se da entre medias Y en realidad no conecta No sé por qué Porque es una Es una Esta típica Pero bueno Es una ilusión óptica Alguna gente la ve de forma correcta Y otra gente no ¿No es extraño Que veamos la misma imagen De forma distinta? Los humanos no ven el mundo Como es Los humanos no ven el mundo como es Simplemente procesan Información visual A nuestro cerebro Guau ¿En serio? Pues ese parece algo listo ¿Verdad? Claro que sí Parece bastante listo Guau Parece que eres Tienes que ser realmente listo Para contestar una pregunta Como esas Gato Son preguntas del trivial Que ni eso La gran mayoría de las veces No te sorprendas Con tantas mamarrachas Inteligencia Un punto nada más Tampoco se han matado Desgraciados Esta inteligencia Luego va a haber que subirla Cholón Como veis El mundo no es nada más Que un truco de la mente Es pura Interpretación Es pura percepción Me está diciendo Qué casualidad Que hayas escogido Esa palabra Específicamente No hay prueba De que el mundo que vemos Todo sea el mismo Como ves El mundo depende del La percepción De tu cerebro Las soluciones ópticas Y el metaverso Pueden ser más similares De lo que crees Todas las preguntas Que van a hacer Van a estar relacionadas Con nosotros De alguna forma Es ridículo Las estadísticas Las estadísticas Cuesta subirlas Las estadísticas Van a ser Chungas de subir Y los enlaces sociales También Yo aviso Ya Que se llaman Confidentes Pero vamos a tener Que ponernos las pilas A casco porro ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás ahora mismo? Todavía no me he ido a casa Todavía estoy en clase Las dos son ciertas No me he ido a casa aún ¿Todo esto en la escuela también? Estoy por las escaleras Que están fuera de tu clase ¿Crees que podríamos ir al palacio hoy? Te lo digo luego Porque tengo que mirar cosas Y comprar cosas Te lo digo luego Hay que aprovechar los días Hay que vender Hey, he pensado En algo El otro día Cuando estábamos corriendo Por el palacio Tal vez sea porque No me he estado moviendo Tanto últimamente Pero siento como que Me estoy volviendo débil Probablemente Probablemente vamos a encontrarnos Con algunas sombras duras En algún momento Deberíamos hacernos más fuertes también Hace Está soleado fuera Perfecto para entrenar ¿Quieres Que te circule la sangre? Parece que Ryuji Tiene mucho en la mente Es cierto que entrenar tu cuerpo Te hará ser capaz De moverte mejor Cuando 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 Sea Importante Los confidentes Te envían invitaciones Para pasar tiempo A través de los mensajes privados Algunos mensajes Serán importantes Puedes aceptar las invitaciones Respondiendo al mensaje Pero No hay necesidad De responder inmediatamente Puedes dejar El mensaje pendiente Y contestar Luego Si eso O no Si esperas Si esperas demasiado tiempo A responder A la invitación Expirará Generalmente El mismo día Y ya está Se ha molestado En invitarte ¿Por qué no Escuchar lo que tiene que decir? ¿Por qué? ¿Qué tal si no? Si yo iría Y han que ir al palacio Estoy yendo Pero dejarme vender Básicamente me está diciendo Quiero comenzar mi enlace social Te vas a esperar De hecho mira Uuuu Azul Enlace social Ahora enseguida Ah mira Se ve tu arcana El carro Pero es que quiero ir a la biblioteca Un momentico Voy a dejar los libros pillados Para que no Para que no me pille el toro De ir en el En el tren Y no tener libro Para leer Oh ¿Es tu primer día en la biblioteca? Si He entrado por el sitio que no es Ah Hay un estudiante ahí Llamándote Si Es la Esta Es mi trabajo Explicarte las reglas Explicar las reglas de la biblioteca A los visitantes Que vengan por primera vez Así que Utilizar la biblioteca Puedes sacar libros Es gratis Fin Solamente se te permite sacar un libro Cada vez Una vez que termines Asegúrate de devolver Ah Esa Chapa ¿Eres de segundo año? Oh ¿Podrías ser estudiante de intercambio De que sigo oyendo Cosas Del que todo el mundo habla? Sep Nope ¿Somos el macarra Que todo el mundo odia? Sep Lo sabía Ah No quería ser mal educada Pero tal vez no deberías venir aquí Mira Estás asustando A los otros estudiantes También Oh No quería decir Que no puedes usar la biblioteca Pero No se te da la bienvenida Ningún sitio donde vas Supongo que no hay nada Que puedas hacer al respecto Tú déjame sacar libros El resto me da igual ¿Necesitas algo? Me gustaría sacar un libro Devolver un libro Sacar No tengo ninguno Solo puedes sacar un libro cada vez Asegúrate de devolverlo Cuando termines de leerlo Estos son todos los libros Que puedes sacar ahora mismo Por si os cabía duda Que somos el centro del universo El gran ladrón Una novela basada en Arsenio Lupin Sus Trucos Sus inteligentes trucos Te dan conocimiento Leyenda del pirata Las aventuras del Capitán Kill Esto te dará gallas La historia del zorro El bandido gentil Relo para ser un Gentil caballero Esto te da Cainés Te da gentileza La bailarina ¿Cómo sería esta? Joder La bailarina Se me ha olvidado el adjetivo Pero Como que llama la atención Vistosa Pero no es vistosa La historia apasionada de Carmen La persona de la otra mamarracha Que tenemos el equipo también Para aquellos que buscan estar encantados Te da Atractivo Llamativa Sí ¿Cuál sacamos? De espampanante Quedaría mejor Fíjate que bien Sí Lupin Kid Zorro O Carmen Básicamente Conocimiento Agallas Comprensión O encanto ¿Qué queremos subir? La Carmen de Mairena Pero los libros van sobre nuestras personas Lo cual siempre mola ¿Sabéis qué os voy a decir? El conocimiento no nos vendría mal Porque es que pasa una cosa Cuando llegue la primera fecha de exámenes Si sacamos buena nota Y para eso necesitaremos nivel 2 de conocimiento mínimo Me dan encanto Como si sacas buena nota Te hacen más sexy Es magia Así que voy a pillar conocimiento por si cuela Este verdad Además es la persona del prota Joder Ten cuidado con él La persona que sacrifiqué Que le corté la cabeza Eh Es que no es ladrón Suena interesante Hola Estúpidas cosas Estudiante de aspecto dirigente ¿Ocurre algo? No necesitas Si no necesitas nada Por favor no me molestes Estoy muy ocupado ahora Maravilloso El caso es que se puede Leer En alguna parte Se podía leer Ah sí Mesa de lectura Puedo leer O puedo Aquí en el rincón escondido Estudiar Porque si no te dice Están todas ocupadas A lo mejor hay alguna libre Por cerca de la ventana Podemos estudiar Podemos estudiar o leer Lo que ocurre Es que si estudio aquí Te sube a gallas Porque mientras estás estudiando Está la gente ahí cuchicheando Oh madre mía Es el delincuente Ojalá estuviera en el infierno ¿Qué hace aquí estudiando? Leer está prohibidísimo Es gastar tiempo Si se lee Se lee en el tren Que es gratis Hay que aprovechar mucho el tiempo Podéis decidir Pero no Leer está prohibido No me veréis No vamos No lo recomiendo Enlaces sociales Son súper importantes Los enlaces sociales También te suben estadísticas Por lo general Así que los enlaces sociales La prioridad Siempre 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 Y se me ha olvidado Que tengo que ir a Sibuya ¿Qué estoy haciendo? Ah por cierto Han abierto tienda también Wait ¿Ahora qué lo pienso? Vuelve aquí cuando quiera Será por tu propia cuenta Bajal Es lo que dijo Pero ¿Cómo voy a volver a la habitación? Tío Peces nuevo De verdad Protagonistas nuevos No se los puede dejar solos Bienvenido Los libros populares están por aquí Compra todo ¿Para qué sirven? ¿Qué más da? Compra Ya está comprado Ya veremos para qué sirven Muchas gracias Hace el reto la hamburguesa Ni de coña Nivel 2 en todo Hasta entonces nada De hecho Ni siquiera sabemos que existe Lo tienen que rumorear Los chiquillos en clase ¿Qué pasa? ¿Estás mirando habitaciones Terciopelo? Eh Hombre curioso Vale Pico ¿Qué quieres? Últimamente Alguna gente sospechosa Ha estado Viniendo cerca De la tienda de Airsoft Por la noche Están Como de cuclillas Colándose Haciendo llamadas telefónicas Pero llevan traje Tal vez sean detectives Están por ahí En plan subrepticio No puedo Acercarme ¿Por qué todo el mundo Lleva el mismo bolso? No puedo No me atrevo A acercarme a esa tienda Ya nunca más Eh chiquillos Que quiero ir a la tienda De Airsoft Los cabrones Hey interno Nuestro maestro Espera Por favor Ven por aquí Oye Que no quiero Que no tengo Para fusionar Ya más Que ya he fusionado Que he tenido que fusionar Que me están haciendo fusionar En contra de mi voluntad Así que has venido ¿Cómo se siente Entrar En lo inusual Desde tu vida usual? Nuestro maestro Te ha Preparado Un punto de acceso Para asistirte A venir aquí Desde el mundo real Sí Nada nuevo Bajo el sol Pero esa puerta A la que has entrado Esa puerta Desde la que has entrado Aquí es Ese punto de acceso Estate agradecido Interno Esto también te ayudará En tu rehabilitación Utilízalo bien Ven a darnos el coñazo Para hacer fusiones Y eso Gracias tutorial Pues vaya tontuna A lo que íbamos a vender Ahora puedes viajar rápido A la tienda de Airsoft Esto es la única cosa Que le puedo vender A un crío Si no Si te quiero vender Muchísima chatarra Cubertería vieja Y cosas así 9000 de pasta O algo así Me parece correcto Voy a comprarte Todo esto Adiós Vuelve Neidecoña Solo para venderte Chorradas Hasta el tercer templo Por lo menos Yo no pienso Venir a comprar armas Que te quede claro ya Porque por ahora La diferencia Va a ser muy poca Y me merece más la pena Que el dinero Este en el bolsillo Así que que lo sepas ya Oye No habréis recargado Refrescos Por casualidad Solamente porque Si que no tendría Mucho sentido Pero podríais recargar Los refrescos Va a ser que no Que lástima Luego en Siguientes mazmorras Te van a dar La de Dios es Cristo De pasta El dinero No va a ser un gran problema Más adelante Todavía no Y no voy a ir a más tiendas Porque literalmente Ah no si Tengo que ir a una tienda Tengo que ir a una tienda más Y te digo más Nunca me ha tocado Un premio interesante aquí Pero da igual Billetes de lotería Comprar 3000 yenes YOLO Es cada semana El 26 de brilla volver Buenos días Hablar con gente al azar Voy a dar una charla Aquí esta noche Si estás interesado Me interesaría que vinieras Quiero que la gente joven Como tú lo oigan Cállate loco La forma de hablar Acentúa la habilidad De una persona Para atraer a los otros ¿Qué opinas de este tipo? Siento la experiencia Que emana de él Tal vez Puede que sea bueno En ello Si ese es el caso Deberíamos ir Pero es por la noche Así que no seremos capaces De atender Sin la aprobación Del jefe Que sí Que podré salir Por la noche Eventualmente A lo que iba Más importante Jongen Tenemos que hacer cosicas Hay que Tú Bienvenido Televisión de CRT Comprar Ahora es cuando Una tele de tubo Con mis dos cojones A estas alturas En pleno año 2000XX Gracias No pensaba Que nadie fuera A comprar una televisión Tan anticuada Ya que me la quito De las manos Te añadiré Un lector de DVD Y una antena Para ti Sí Leblanc ¿Te vale Leblanc Como tu Como tu edición De entrega? Hombre Es una puñetera Tele de tubo Que tampoco es Eso Lo podemos Estarla La tienda La podemos Llevar cargando Joder Tampoco te vas A Tampoco te vas A una hernia Ey Nos da Un reproductor De DVD Y un Sintonizador Tal vez Esto haya sido Una gran oferta Estoy excitado No puedo esperar A que la entreguen Tío Está ahí la tele La coges Y ala Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce A quince pasos Estamos No te vas a morir Está más distancia Subir las escaleras Para arriba Que no Cogerla ya Pero Ea Lo que tú quieras A lo que íbamos Vamos 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 ya Al templo Ahora sí Ah no 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 Vamos a Sibuya De nuevo Un momento Pero no Me va a merecer La pena Estoy diciendo Debería La tienda Que no he visitado Todavía Hay varias tiendas Que no he visitado Que ya iremos visitando Poco a poco Es una tienda De alquiler De DVDs Todavía está abierta Santa madre De Dios Bien por ellos Supongo Pero No tienen que tener Una cantidad de beneficios Exagerados En pleno año 2000 XX ¿La habitación? La habitación Está un poco más limpia Pero no hay motivo Para ir ahí Sin una televisión La televisión La tengo Pero todavía no la he instalado Mañana volveré Pensaba que me dejarían Sacar DVDs Pero bueno Que le den Vámonos a Podemos hacer enlaces sociales De Ryuji O de la doctora Pero antes Vamos a la mazmorra Que era lo que quería ir Básicamente ¿Me han recuperado el SP? Con eso me vale ¿Me había enviado algún mensaje? Sí Anne ¿Quieres ir al palacio? De cabeza ¿Quieres ir al palacio hoy? Lo dejaré La decisión a ti Cuando todo el mundo Se haya decidido Cuando encontrarnos ¿Qué quieres hacer? ¿Deberíamos encontrarnos Para ir al palacio? Vamos Para allá Reunámonos Te veo en la guarida La doctora Aún no es enlace social Si está en gris Significa Comenzar El enlace social Estoy lista Haznos saber Cuando quieras ir para allá ¿Vale? No he gastado los objetos De revivir Estamos listos Palacio Los DVDs Son subestadísticas Como eran los libros Que siguen siendo Subestadísticas Pero vamos Estoy deseando acción Vamos para allá No recuerdo ¿Sabes qué? No me acuerdo De qué habitación Era la del viaje rápido Pero puede que a esta Sí, es esta Está bien ¿A dónde vamos desde aquí? Cáete, Kanjizuke Y ahora me voy a volver A poner los trajes normales Por cierto Pero vamos por el cuadro Misterioso Me volveré a poner Los trajes normales Ahora enseguida Sí, la siguiente Es a la Segura Un poquito más Y me volveré a poner Los trajes normales Vamos a examinar Cosas de examinar ¿Qué es lo peor Que puede pasar? ¡Eh! Y algo está subiendo Puede que sea un enemigo Al que he decidido No enfrentarme antes Probablemente Espera ¿Cómo es esto justo? De hecho Creo que son sucubus ¿Por qué me acuerdo? No lo sé ¡Ajá! ¡Payun! ¡Payun! Y te digo más Ya os tengo Dame objeto Ya tienes una sucubus Dentro tuyo ¡Guay! Te estaré Os estaré animando A vosotros los dos ¿Quieres un regalo? ¿Qué te parece esto? No sé lo que me has dado Me parece correcto Porque estas Eran Kansinikas Oh Deberías saber Que todavía no has visto La auténtica fuerza Del rey Kamosida Que te den Me darán menos experiencia Pero me da lo mismo No recordaba Que les afectaban disparos Ahora ya lo sé Bueno, ya lo sabía Porque tengo la persona Si no Me tendría que haber enfrentado A ellos sin tener la persona 12% Maravilloso Bid Eso es recuperar Toda la vida De un aliado Me parece bien Es un ascensor ¿No puedo usar El ascensor? No Pensaba que me podrían llevar A algún otro sitio Nada Volvamos entonces A donde íbamos Pero de todas formas No quiero enfrentarme A una gran cantidad De enemigos Digo según abro la puerta Mientras estoy de frente Al enemigo ¿Por qué no puedo? Sí puedo ¿Por qué no te quieres esconder? ¿Esta posición Es un poco incómoda? Las coberturas En esta parte Son un poco cansinas Uh, eres rojo Vale, vamos a mirar Porque tengo poco nivel De eso estoy seguro He luchado contra pocos enemigos Aunque he luchado Contra muchos De forma accidental Arcángel No te afecta nada Eres una gran perra Tengo que tener Alguien con estadísticas Más altas Tengo un 7 por aquí Otro 7 por aquí Eh, no gran cosa Pero tengo agilidad Y quiero que subas de nivel Con que te afectaba Rayo Pero como eras Un semi-jefe No te afectaba nada Eres un hijo De puta Bastante Sabes Cabrón Ha sido folla Disparos Me parece que no era bueno De todas formas Oh, Skull Eres patético Según dice el gato Que no yo Pero también ¡Hala! ¡Hala! ¿Por qué no había pensado Que ese tío iba a tener luz? Pues muerte de una Y como Ah, o mata al prota Pues te jodes Volver a la sala A la anterior Sala de guardado Esto no ha ocurrido No hemos hecho nada Hemos vuelto al palacio No hemos hecho nada Literal Acabamos de volver Lo bueno es que El punto de guardado Como son las salas estas No pierdes mucho progreso Pero aún así es una guardada A lo mejor Ha sido una mala idea Equiparse a Sucubus A lo mejor Es posible Y si pierdes un jefe O semi jefe Te hacen repetir la pelea No vuelves al punto de guardado Lo cual es un detalle Pero bueno A lo que íbamos Payun Payun Repetición de la jugada Marín Carin No Porque esta vez No he cogido objeto Pero me ha hecho Marín Carin Qué cabrona A ver Luz y oscuridad No matan de una Salvo que sí Tienen su versión De matar de una también Pero el caso es que era débil Y tengo muy poca vida Muy poco nivel Así que ese ha sido El problema Y también que era débil Que es que yo también No imaginarme Que un puñetero ángel Va a usar luz Ha sido No lo más hábil Del universo Tengo alguna otra persona Con rayo Que no tenga esa debilidad Solo tengo cuatro personas Ahora mismo Cuadrado Pero es que Fiarse del mamarracho Este Tampoco es la mejor idea Ryu ya ha fallado El disparo Me la voy a jugar Que es lo peor que puede pasar Que tenga que repetir esto otra vez Puede Pero que Siga estando la mecánica De uno Si matan al protagonista Se acaba No joder Que mis aliados Poden usar revivir Que putan Limitación Más por culera Más por que sí No Si matan al prota Se acaba Madre que os parió No me pueden revivir Mis estúpidos Inútiles de aliados Hola arcángel Sabes que Me la voy a volver a jugar Que te parece Sabes que es lo peor De todo esto No me hace falta Jugármela Puedo decirle Dame dinero Dame, dame, dame Dame, dame Y hubiera valido Pero he preferido No hacerlo Porque soy así Pero ya por el orgullo Lo voy a intentar matar Solo porque sí Esto puede ser Mi destrucción otra vez Puedo no Tener que matarlos Sin embargo Lo estoy haciendo Voy a morir otra vez Si te hace falta Experiencia Lo mejor es matarlos ya Pero cuando les extorsionas Para que te den pasta Creo que también Te dan dinero O sea Experiencia Creo Pero Esto literalmente Ha sido una mala idea Sabía que iba a volver a ocurrir Lo he dicho varias veces Pero con lo cual No he cambiado mi plan de ataque Pero me acabo de dar cuenta De que Si les extorsiono pasta Me vale Así que No lo voy a matar Esto no se ha visto Por tercera vez Por tercera vez Y tú ven con Ah no Pensaba que Ah no Es ese de arriba Duérmelo Que no Luka ¿Por dónde íbamos? Oye ¿Por qué atacáis vosotras Primero esta vez? Habráse visto Semejante descaro Dame un objeto Pero que sea bueno Reviva el vid Un objeto de revivir No está mal del todo Si solamente Pude usarlo El protagonista Pero voy a extorsionar De cuartos al otro De hecho Creo que voy a empezar A extorsionar más dinero Por ahora el dinero Va a ser útil Más que los objetos Yo creo Vida Recuperar vida Maravilloso De hecho no tengo Es que me han atacado Esta vez los cabrones Hazle Marine Karin Duca Que le voy a sacar Los cuartos Copón A ver ¿Cabe la posibilidad De que aún tengamos Que repetir esto otra vez? Si me mata a mí Y mata Y o sea Si fallo a mi ataque Y Kanji también falla A su ataque Kanji y su qué ¿Qué poder puede ocurrir? Vamos a probar Pero no pienso Cambiar de persona Duca Vamos a probar Otra vez más No he fallado Ok Dame los cuartos Lo que llama Más dinero No tiene valor real Pero en tu mundo Esto equivale A 530 yenes Eh Honestamente Te salvaré Supongo ¿Crees que tu poder Se puede enfrentar Al rey Kamosía? Tú dame los cuartos En lo que pasa Me ha dado 47 experiencias Me vale de sobra ¿Quién quiere experiencia? Nadie quiere experiencia Tenía esto un candado Me lo estaba imaginando Qué auténtica lástima Eh No se pierde nada realmente Seguro que te da algo Así se le mata Ya Pero por otra parte No tengo que matarlo Me da experiencia Me da dinero ¿Para qué más quiero? Hola Berry ¿Era Berry? ¿O quién eras? Hielo Hielo Si solo tuviera Mabufu De verdad La cantidad de SP Que estaría no gastando Si tuviera Mabufu Los trajes los cambia ahora después He dicho siguiente sala de guardados Que la que hemos visto Es la misma tres veces Y entonces no cuenta Gato ¿Quieres gastar balas? Ah no puedo Pues que te den Ya las gasto yo Siempre hay un tonto O en este caso dos Mabufu más cercano Jaffros Jaffros lo tendré dentro de poco No os preocupéis Jaffros vendrá Jaffros está viniendo Está ahí ya casi Ok Pero tendría que haber No se lo he guardado Efectivamente Aquí De todas formas No me vendría mal Subir de nivel una vez más Por lo menos Persona no Vamos a poner los trajes normales Y seguramente lo deje con el traje normal A lo mejor les puedo poner los uniformes De vez en cuando Pero es que Los trajes normales molan y tal Aunque si a Morgana La dejo con el traje de Teddy A lo mejor no se da cuenta nadie Porque son lo mismo Pero bueno Ya digo Molaría más Si la música se pudiera cambiar Subir el volumen No pido tanto Lo de la música mola Pero cuesta 7 pavos Pero Pero poder bajar Subir el volumen Continuemos con las cosas Con los ojetes Y eso Pero tal vez debería ignorar Un poco más a estos enemigos Uhhh Vamos a seguir la lógica De que pareces un pájaro Garu no te va a afectar Oh Disparos A por él A cazar al grajo ¿No has abierto la puerta Que hay al lado de la sala segura? ¿Había una puerta? Es posible No pasa nada Voy a tener que volver para allá Probablemente Es que las balas Las tengo contadas Hostia Tú sí que no Arreglao Es que la tontería De la limitación De las balas Es otra limitación Mal No hay SP No hay balas No hay nada Somos más pobres Que las ratas Eso ha sido fácil Nivel amarillo Espera Te vas a dar la vuelta O vas a seguir ¿Qué estás haciendo? ¿Tú eres tonto? Tú eres tonto No merece la pena Uh rojo Hola Sí hay un tesoro Voy a por el tesoro Gel de relajación Fantástico Tú me has caído mal Cuando los enemigos Son así de rojos Es que son Múltiples Que son Cinco enemigos Generalmente Sois alérgicos A los disparos Aquí, eh Vale Me parece correcto Información precisa La pose La pose está Siguiendo mejor Todavía no sé Qué opino A tu respeto Gato Y que te acoples En mi casa Pero la pose Mola Nivel 8 También mola Nivel 8 Es guay Más personas Y más mejor Debería Hay alguna De estas personas Que he fusionado Tal vez debería Capturar Nuevas versiones De ellos mismos Para no tener Que sacarlas Del compendio Y dejarme Los dineros Si yo me enfrentaría A él Pero Por otra Ha escuchado algo Se va a dar la vuelta No me ha visto Menos mal Pero por otra parte Eh No apetece Espada sin filo Fantástico Ver esa cara Me pone Me cabrea Todas las puñeteras veces Esta estatuas No puede que sea peligroso Tocarle Puede que sea peligroso Manipularla Tendríamos que seguir yendo Por ahora Pero antes No había nada ahí Paredes mágicas Que se levantan Vamos Es lo peor Que puede pasar Uh Eso ha estado cerca Espera ¿Qué es esto? Es un sistema De seguridad clásico Mi cola Podría estar en peligro Si intentamos Forzar nuestro camino Por aquí ¿Has oído alguna vez? ¿Has oído alguna vez Hablar de los ataques Cronometrados? ¿Los ataques temporizados? ¿Podemos pasar? Poco a poco Pero bueno Oh sí Digo lo mismo Lo mismo para Panzer Así que ¿Qué hacemos ahora? No vamos a poder entrar A... No podremos continuar así Sí podemos De vez en cuando O sea Ahora podemos pasar Ahora también Ahora también Vamos a hacer Lo que el juego Nos dice que hagamos Pero Podemos Poder Podemos pasar No lo habéis intentado Suficientemente Joder No quiero enfrentarme A ese tío Es rojo Me cae mal No te des la vuelta Gracias No Aquí no hay nadie No hay nadie Nadie en absoluto ¿Será posible Que haya otro punto detrás? Hola Berit Ouch Matarla No pasa nada Sabes Que turno más gratis Hielo Ataque Ay Mi SP Mamá Que te crees Que es gratis El SP O algo Hijos De perrilla Examina la estatua ¿Me obligaban A examinarla? Ay Dios Creo que me obligaban A examinarla Y no la he examinado Eso es un problema Pero dame dinero Tú dame dinero 200 yenes Me vale Tira tu casa Que te pires La he examinado Pero la he examinado Antes De ver las hachas Y creo que las tengo que examinar Después De ver las hachas Lo cual quiere decir De todo esto Es que he bajado Para nada Y puede que el enemigo Respawnee Por tonto Resiced команд LAS Proverbs 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 glich Proverbs 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 Proрут